Cámara No te gusta como suenan La estopa te servirá para apagar un poco ese sonido Agarras tantita así La comprimes bien bien Y se la pegas al plato con la cinta Ya hace menos ruido Y puedes practicar a gusto perrín Ahora va al foco Lo destapas como ya sabes Abres el tang y se lo viertes Si se te cae un poco Pues nomás lo limpias Le echas las semillas Tapas el foco con cinta Y listo ya tienes otro instrumento de percusión para tu batería Recuerden que una batería es un conjunto de instrumentos de percusión Y podemos agregarle o quitarle cuantos queramos Dependiendo de los gustos o necesidades del anexado Incluso los que te anexaron van a decir Ah perrín Todavía recuerdo cuando lo anexamos Tenía su cuarto lleno de focos Y aún así estaba bien oscuro Ahora velo con su batería de práctica Y su foquito con una sustancia Que no sabemos que es Pero no importa Porque lo está usando como instrumento de percusión Ya que la batería es un conjunto de instrumentos de percusión Y se le pueden agregar o quitar cuantos queramos Dependiendo de los gustos o necesidades del anexado Eso es todo Tomen agüita y no olviden parpadear Regalos que puedes hacer a un baterista El 14 de febrero o el día de la bandera Número 1 Una batería completa Nos encantan estas cosas Número 2 Una fundaestucha mochila Para que guarde sus platillos Sobre todo si el bataco tiene que salir muy seguido a tocadas Es muy cómoda miren Número 3 Un tapete para que ponga su batería Cuando tocamos y tenemos un tapete Casi no se mueve la batería para ningún lado En cambio si no lo tenemos A veces se mueve un poquito Número 4 Unas sordinas Estas más que nada sirven para que se calle Número 5 Un banco Parece que es lo de menos pero no Un buen banco puede evitar que tu baterista sufra Que sufra en general Un banco evita el sufrimiento Excepto si es banco azteca Número 6 Un atril Para que ponga sus ejercicios escritos Número 7 Unas baquetas no porque luego nomás las muerde Mejor regálale un parque de diversiones o algo así Número 8 Una foto en donde si salga su cara Si no tienes por lo menos edítala o algo Número 9 Un molcajete Eso es todo, tomen agüita y no olviden parpadear ¿Cómo practicar batería en el hospital mientras cuidas a los pacientes? Vas a necesitar 4 cosas Un par de baquetas, un practicador, un paciente y un aparato de esos que marcan el ritmo cardíaco Vamos a suponer que este es el paciente Le conectas el aparato ese como sea que se conecte Y una vez que esté listo le vas a decir Señor paciente tranquilícese Y su pulso va a estar algo así Ahí es donde vas a sacar las baquetas y comienzas a tocar a ese ritmo Pero en semicorcheas O sea, 4 notas por pulso Después para que se ponga más interesante Empiezas a hacerle preguntas al paciente Y se va a poner nervioso Por ejemplo Señor paciente ya declaró impuestos O señor paciente si le apagó los frijoles antes de que la ambulancia llegara por usted Entonces el pulso va a empezar a aumentar y por lo tanto deberás tocar más rápido En este punto es importante que te relajes y no hagas mucha presión en las baquetas De esa forma no te vas a cansar Aunque el pulso del paciente esté por ahí de 160 a 180 Sigue así hasta que el paciente se relaje y vuelva a su pulso normal No te recomiendo practicar esto con pacientes que tengan hipertensión, diabetes o alopecia Eso es todo Tomen agüita y no olviden parpadear No perrín No es obligatorio que practiques paradiddles Pero si lo sabes usar te pueden servir de mucho Ahí les va el contexto por si no saben qué ondas Los bateristas tenemos el golpe sencillo Que es derecha-izquierda-derecha-izquierda Tenemos el golpe doble Que es derecha-derecha-izquierda-izquierda Y si los fusionamos Nos queda un paradiddle Que es derecha-izquierda-derecha-derecha-izquierda-derecha-izquierda-izquierda Este es el más común y sencillo Pero también tenemos el paradiddle doble El paradiddle triple El paradiddle-diddle El flan paradiddle El dragadiddle Y los que te quieras inventar Y como ya dije antes De algo nos tienen que servir estas cosas Así que ahí les va un ejemplo Este ritmo que hice Lo hice usando un paradiddle doble Pero imaginemos que no podemos usar esto Y solamente tenemos el golpe sencillo Si yo quiera hacer este mismo ritmo Con golpe sencillo Quedaría así Si se dan cuenta Estoy cruzando mucho los brazos Y esto puede entorpecer el ritmo Al final solo son herramientas Que puedes usar para diferentes ocasiones Y nada pierdes con experimentar Ya para terminar Les dejo este ritmo En el que estoy usando Puro paradiddle sencillo Eso es todo Tomen agüita Y no olviden parpadear Cámara ¿Cómo practicar batería si estás en prisión? Primero asegúrate de que tu cama Sea la cama de abajo En caso de que tu celda tenga literas Porque ahí vas a poner tu batería improvisada Si por alguna razón estás arriba Nomás dile a tu compañero de celda Oye bro Me cambias la cama Es que me caigo Luego debes iniciar una pelea de comida A la hora de la comida Ese tipo de conflictos abundan en prisión A media pelea Aprovecha la confusión Para robar cuatro platos Y dos tenedores Estos últimos también te pueden servir Para otras cosas como Cavar un hoyo O llevar la cuenta en la pared De los días que pasan Una vez que tengas todo Los acomodas de esta manera Sobre tu cama Si corres con la suerte De tener una almohada Úsala para elevar un poco estos dos Y listo A tu batería le faltan platillos Pero puedes empezar a practicar Fills y rudimentos Verás que en unos 2 o 38 años Que estés libre Y puedas tocar una batería de verdad Tus manos van a responder A la memoria muscular Que generaste Al estar practicando con los tenedores Aunque no sean exactamente Lo mismo que unas baquetas Además ganarás el respeto De los otros reos Van a decir Íralo Está aprovechando Sus 2 o 38 años Que pasará en prisión Practicando Fills y rudimentos Para que cuando salga Sus brazos Reaccionen a la memoria muscular Que generó con los tenedores Aunque no sean exactamente Lo mismo que unas baquetas Pero bueno ¿Quién lo manda a estar en prisión Por robarse un tonayan del Oxxo? Eso es todo Tomen agüita Y no olviden parpadear Tomenal Tomenal